¿Qué tal chicos de Quinto Primario? ¿Cómo están? Este video, como saben, es un video teórico en el que vamos a dar una introducción al programa que vamos a estar trabajando durante esta unidad. Durante esta unidad vamos a estar trabajando diagramas de flujo digitales. Ahorita no se preocupen por el programa, porque yo el día que nos toca clase, que es el día jueves, yo les voy a subir un video donde juntos vamos a descargar e instalar este programa para que todos lo puedan tener en su computadora. Entonces prepárense desde ya, si ustedes quieren pedir ayuda a papá o mamá para que les ayude el día jueves a instalar este programa. Bien, como les decía, los diagramas de flujo son algoritmos que me permiten organizar la información para solucionar un problema. ¿Qué significa esto? Para mostrar qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. ¿Qué sería un algoritmo? Por ejemplo, si usted me dice que quiere sumar dos números y usted no sabe qué hacer primero, yo le diría, primero tiene que decirme su primer número, después tiene que decirme el segundo número, después hay que hacer la operación de la suma de los dos números y después hay que decir cuál es el resultado. Entonces ya tenemos un conjunto de pasos ordenados para resolver este problema. Igual, ¿cuál sería? Yo tengo los dientes sucios. ¿Cuáles serían los pasos para resolver ese problema? Paso número uno, me levanto de la silla. Paso número dos, camino hacia el baño. Paso número tres, tomo mi cepillo. Paso número cuatro, le pongo pasta. Paso cinco y así sucesivamente hasta que yo tenga, se van resolviendo los problemas hasta que yo tenga los dientes limpios. Entonces, ese sería el algoritmo para eso. Otro ejemplo. Un ejemplo muy claro es, bueno, yo quiero un pastel. ¿Cuáles son los pasos para un pastel? Sería, por ejemplo, la receta. La receta sería el algoritmo para resolver este problema. Ahora bien, los diagramas de flujo, así como estos de acá, me permiten resolver problemas lógicos. Por lo general, que incluyen números, que incluyen sumas, restas, variables, ciclos. Y de esta forma yo lo puedo hacer de gráfico, para ir viendo cómo funcionan mis programas. La ventaja es que acá, yo después de hacer mi diagrama de flujo, lo puedo ejecutar acá en esta flechita. Y ya puedo ver si mi programa está bueno o está mal. Otra cosa muy importante que quiero aclarar el día de hoy, y que de una vez no lo pongamos en la cabeza, y es que desde ahorita vamos a jugar dos roles. El rol de programador y el rol de usuario. Cuando estemos acá diseñando y haciendo nuestros algoritmos, nuestros diagramas, nosotros vamos a hacer el programador. Pero cuando nosotros estemos probando cómo nos quedó, vamos a hacer el usuario. Más adelante vamos a seguir ampliando estos temas. El día de hoy solo era una introducción, ya saben, hoy no hay tarea. Nos vemos en la siguiente clase.